Suena en todo el país una creación de mi amigo Santiago Ismael Torres, en Lechuga. Esto es Cumbia y algo más. Dice... Noche no pegué un ojo y me quedé despierta hasta la madrugada. Preocupada me quedé dormida, esperando que tú regresaras. Para la gente de México, Monterrey, Bolivia, Perú, la cibra. Otra vez tú has llegado a casa, con olor a alcohol y ese cigarro raro. Paraguay. Uruguay. Encima llegas todo mal o mal, y me quieres pegar, dime qué te ha pasado. Que no te limpias esa nariz, no vas a ver de dónde venís. Y yo no sé si no me quieres más, o tienes otra que te hace más feliz. ¿Por qué no me contás si lo decís? Porque no quiero ser otra infeliz. Dice... ¡Yeah! México, Monterrey. En febrero vamos a estar allá viajando. No, 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 no. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? Pues mañana quieres arreglar todo diciendo salgamos por ahí. Sí. Pero cuando yo me empiezo a cambiar, ahí así me empiezas a pegar. Antes de ayer me hiciste cambiar dos veces la pollera y el pantalón. Ya me cansé de tus celos tontos, ahí ya me cansé de esta situación. Dice. Me conociste con ropa así. Para Damián Pérez. Me conociste vistiéndome así. Y ahora qué te pasa, me quieres cambiar. No sé qué te pasa, tú me haces mal. ¡Todo el punto, ¿sabes? Y no sabes. Dice. Es el mal que me haces muy mal y no aguanto más. Para Mandia, con mucho cariño. No va más. Y las manos en alto. Porque si no cambias, solo te vas a quitar. Eso. Escucha, Argentina, escuchá. Escucha. La niña puede ser mamá. No necesitará un papá. La niña puede ser mamá. Para la gente de CCP Moreno. CCP de Luján. Aeropuerto San Andrés Giles. Porque ella puede ser mamá. Y como dice, cante, a ver. Dos. Eso. Eso. Nos enamoramos con solo besos en la voz. Para la familia Cáceres. Que se escuche. Qué se escuche. Llegaste tú, me enamoraste. Nos enamoramos con solo besos en la voz. Cuántas cosas que me provocan. Eso. Ha secuestrado una niña. A la gente de Chile A un inocente otra vez A un recuestrado una niña Dime que tiene que ver A rematarle la vida A un inocente otra vez